Un abogado que se aprestaba a subir a estrado murió de manera súbita en el interior de la cuarta sala civil y comercial del viejo edificio de la Suprema Corte de Justicia. El profesional identificado como Porfirio Fernández Almonte fue llevado por sus colegas a una ambulancia del 911 donde fue declarado sin vida. Me dijeron que él se puso muy mal. Entonces yo arranqué para acá y me acaban de decir que a mí no, que se murió y no sé. Él tenía un estado de salud medio complejo, él tenía un problema de azúcar hace muchos años, que él venía atravesando por ese problema. Se informó que Fernández Almonte, de unos 60 años, padecía de hipertensión y diabetes.